A quien hemos invitado para referirnos y hablar sobre la historia de Bolivia y esta lucha que ha tenido durante los años y sobre todo esta consolidación en este último periodo. Nos acompaña Carlos Osterman, el historiador, y le damos la más cordial bienvenida. Carlos, bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Agradezco la invitación. Es un momento especial hoy día, son los 23 de marzo, a todos los bolivianos, y además siempre pensando en esta gran gesta que fue y en la cabeza de Eduardo Avaroa. Entonces es un día especial. Carlos, son 137 años pero han tenido matices diferentes. De repente hoy los bolivianos, al menos este 23 de marzo, estamos con más esperanza, de repente más optimistas, no siendo triunfadores, pero sí optimistas de un nuevo escenario en el conflicto marítimo. Así es. Indudablemente, hoy día en Bolivia, frente al tema, hay una suerte de una mirada diferente y un sentimiento diferente. Creo que lo de la Haya ha sido importantísimo dentro de esta nueva manera de encarar nuestro 23 de marzo, justamente. Considero que lo que se logró en la Haya ha sido algo que nos ha llenado a todos los bolivianos de una esperanza y además un orgullo nacional sobre el tema. Han habido varios indicadores sobre ese tema. En el mismo caso de este resultado, no es cierto, que no era esperado por Chile. De hecho, cuando se empezaba con la agenda de los 13 puntos y esto no avanzaba, justo un 23 de marzo del 2013, el presidente dice, vamos a llevar esto a instancias de la Corte Internacional. Han transcurrido ya los años, los tres años, y bueno, el año pasado teníamos esta buena noticia. Este primer punto, primera victoria, si queremos, de algo que todavía continúa, pero muy favorable al país. ¿Hay optimismo por ello? Sí, es que hay que entender, se llegó a la Haya a través de varios pasos previos que se hicieron. Entre ellos la creación de esta dirección del mar, Dilemar, que fue un comienzo hacia la Haya, digamos. Ese ha sido uno de los pasos esenciales porque se institucionalizó y se le dio al tema marítimo una directriz, que al parecer no había en otros periodos y en otros momentos, ¿no es cierto? Este primer gran esfuerzo de institucionalizar el tema fue esencial. En el tema del Haya ya, sí, propiamente tal, también hubo otra serie de elementos importantes, como esta convocatoria que hizo del presidente Morales en relación a los expresidentes de la República, ¿verdad? Para tratar de hablar en una sola voz, ¿no es cierto? Verlo al señor Belcé o verlo a Carlos Mesa o verlo a los otros presidentes. A Jaime Paz, también. A Jaime Paz, ¿verdad? A todos ellos ya era un indicador claro de que se estaba apuntando hacia un objetivo que era nacional y no esencialmente político, como muchas veces se lo hizo. O sea, estos dos pasos, Dilemar, esta convocatoria de nuestro presidente Morales, esta iniciativa, porque es la iniciativa indudablemente del presidente Morales, se concreta en, además, en un excelente equipo de profesionales extranjeros, ¿verdad? El equipo jurídico. El equipo jurídico, ¿no? Escucharlos a ellos hablar, pues realmente era increíble, ¿no? O sea, era muy emocionante. Chile siempre tuvo su política de estado en un tema marítimo, ¿no? No ceder ni un centímetro de su territorio. A Bolivia le costó consolidar una política de estado. Sin embargo, digo, el escenario de repente es diferente. ¿Por qué, Carlos? Porque le comentaba a extracámaras que ayer el canciller Heraldo Muñoz presentaba un video, pero ya con un mensaje diferente. Lógico, dice esta, vamos a esperar el mensaje del presidente Morales por el tema marítimo, justo a las 10, 11 de la mañana se tiene previsto. Si es pertinente, vamos a responder. Esperamos la moderación como corresponde. Y emite un video de una duración de tres minutos aproximadamente, donde el mensaje ya es, Chile tiene buena relación con los países de Perú y de Bolivia. Y hacen entrevistas exclusivamente a peruanos y bolivianos que viven en este sector. Y bueno, ya no es agresión, sino es convivencia en paz. Sí, efectivamente, acuérdate que a nadie se le escapa de que en Chile el tema de la Haya fue bastante... Fue tenso en el momento. Sí, sí, además, pero bueno, para los chilenos, acuérdate que fue... Por favor, escucha las declaraciones, las editoriales, además, que salieron después de este dictamen. Era impresionante que sentía una suerte de desconcierto generalizado en Chile, ¿no es cierto? Porque por primera vez algo no funcionó como ellos esperaban que funcionara, ¿no es cierto? Porque ellos siempre se han sentido abanderados del derecho internacional, bla, 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 y toda la historia. Y de repente sale algo que no se esperaba, ¿no es cierto? Y yo no tenía que cambiar el discurso. Y creo que lo de ayer fue un cambio de discurso, porque obviamente el tema remesió a Chile y, bueno, puso las cosas en otro escenario que ellos no lo tenían, ¿no? Y eso, como te digo, es esperanzador para el país. Nuevo escenario también, ¿por qué? A raíz de la presencia de José Miguel Insulza, un mensaje de que al final nosotros tendremos que entendernos y convivir. Es lo que decía el agente de Chile ante la Haya, el señor José Miguel Insulza. Responde Bolivia, dice así, que no buscamos ni ganadores ni perdedores. Es el diálogo lo que tendría que imperar. Ha sido la tesis que ha mantenido Bolivia, ¿verdad? De este diálogo y esta necesidad de sentarnos a buscar una solución, digamos, en la que halle, prime esta capacidad de diálogo. Y además es otra cosa importante, de manejar argumentos. Esto es el tema, ¿no? El tema. Y yo creo que Bolivia, ya te digo, esta institucionalización de Diremar, para mí es importante, porque hubo una recopilación, ¿no es cierto?, de elementos que estaban dispersos en el tiempo. Hubieron trabajos importantísimos diplomáticos bolivianos, historiadores bolivianos, y como que quedaron dispersos, ¿no? Entonces, de repente, unirlos, darle un sentido, una proyección, es esencial para poder hablar con Chile, ¿no? Hay muchas cosas que han ocurrido en estos 130 y tantos años, que, pues, hoy en día van a tener un peso y una voz importantísima, ¿no? Si hablamos un poquito de la historia y de cómo se ha ido consolidando este suceso. Hablamos de una guerra, ahora decimos una invasión. Tiene que ver los elementos de que, si hemos aceptado la derrota, era algo injusto, en determinado momento ya lo asumimos, y luego surge nuevamente la esperanza. ¿Cómo se maneja este tema, Carlos, en la historia, en la educación, sobre todo, que son las generaciones que mantienen vivo aquello, ¿no? Lo que pasa es que no hemos entendido que somos un país también joven, estamos lo así, concreto, ¿verdad? Estamos viviendo procesos sumamente importantes. En el siglo XIX no existía realmente una conciencia de país. Curiosamente, Chile, por una suerte de aislamiento histórico, desarrolla así una suerte de conciencia que no la teníamos nosotros, ¿verdad? En el siglo XIX había una serie de problemas y una serie de elementos muy complejos en el que, en el fondo, cada uno trataba de sobrevivir dentro de este proceso de cambio entre lo que fue la colonia y lo que fue la república. Creo que una de las cosas más importantes es la inclusión de la mayoría de los bolivianos. Esto es otra de las cosas que hay que entender. Hasta ese entonces, o sea, hasta ahora, no se había hablado de que había un conjunto importante de la población que tenía el derecho a la voz. Entonces, en la medida que vamos dándole cabida a todos, en la medida que vamos asumiendo nuestra historia y nuestra institucionalidad, porque es muy complejo, ¿verdad?, manejar un país. Creo que eso ha sido un escenario importantísimo. Pues la guerra del Pacífico no fue una... fue, en el fondo, una... se concatenaron varios, varios procesos. Yo creo que uno de los elementos más importantes es esta suerte de identidad. Pero no hay identidad de unos pocos. Acuérdate que había un grupo de personas que abogaban por el país o se sentían dueños del país. Hoy día no es así. Hoy día, gracias a una serie de medidas aceptadas, han logrado que muchos bolivianos tengan opinión y tengan, digamos, voz dentro del país. Y eso es importantísimo frente a Chile. Ahí hay una ventaja, ¿se entiende? No, en Chile ha habido siempre una ventaja. Yo te digo, en Chile la identidad y esta suerte de mestizaje, hablándolo propiamente, se lleva a lo largo de 400 años, ¿no? Desde... porque era, como te digo, un lugar de frontera, ¿no es cierto? Chile y la mayoría de los chilenos, a lo largo de los 400 años, incluso no solamente hicieron un discurso, sino que en realidad la población se aunó hasta de un tipo físico, ¿no? Cosa que no ocurrió en Bolivia. En Bolivia, en sí, esta suerte de mestizaje se lleva a partir. Yo creo que uno de los momentos de eclosión importantes fue el 52, cuando se le da el derecho a la educación a la gente, se le da el derecho al voto, se nacionalizan algunos recursos, ¿no es cierto? Se lleva a otro proceso y es el que estamos viviendo ahora, una suerte de crear, como digo, un solo país. Ese es el tema central. Entonces, frente a eso, frente a un gobierno que demostró en algunos momentos elementos de certeza, ¿no? Se le dio un mensaje importante a Chile, que ya no era la Bolivia del siglo XIX, sino una Bolivia esperanzadora del siglo XXI, ¿no? Lo cual hace diferencia. Usted decía una Bolivia unida y eso habría que mantenerlo, consolidarlo en este periodo, en los años que sigue para adelante. Es un mensaje a las nuevas generaciones. Exacto. Yo creo que si no entendemos que la unidad, ese sentirnos de que todos tenemos un mismo destino, tenemos una misma proyección, es como ese boliviano que decía, ¿no? Vale boliviano, decía el consejo, ¿no? La unión hace la fuerza. Acuérdate que decía nuestra moneda, ¿no? De un pesito valía el consejo, pero ahí está la moneda. Y la unidad realmente es esencial. Frente a un Chile, ¿no es cierto que, te reitero, ha logrado una suerte de consolidación? Bueno, Chile ha sufrido muchísimos procesos sociales, políticos, muy complejos en estos últimos 50 años, ¿no es cierto? Y así todo, Chile ha mantenido una suerte de imagen, ¿no? Eso es muy interesante entender. Tiene su visión, ¿no? En este sentido, en el contexto internacional. Por eso que también les ha sorprendido esta determinación, el fallo de la corte, y era una derrota indirecta para ellos. Sí, sí. Yo no hablaría de una derrota, sino que les hemos dado un revés, ¿no? Esto es una cosa muy concreta. A lo que no se lo esperaba. No se lo esperaba. Sí. No, yo no creo, como tú decías bien además al comienzo, que no hay que hablar de triunfadores y perdedores. Esto es muy peligroso, ¿no? Es terrible, porque han habido triunfadores y perdedores en Alemania después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, y mira lo que ha sucedido. Tengamos mucho cuidado. No, hablemos más bien de reveses y de encuentros y desencuentros. Y como tú has dicho también muy sabiamente, el objetivo final es que todos lleguemos otra vez a mirarnos la cara, porque Chile, Perú y Bolivia son países que han compartido una historia y un territorio común. En cada uno de nosotros los bolivianos, en el caso de mi familia, yo tengo tanto peruano, tengo algunas cosas chilenas y tengo algunas cosas bolivianas. Seguramente, si tú miras un poco tu pasado, vas a encontrar un tío, una tía, o chilena o peruana, ¿no? Esto está demostrando este espacio, ¿no? Esencial. Yo creo que lo que se viene ahora, te reitero, tenemos que, desde el gobierno, desde el Estado, como hasta ahora lo han hecho, ¿no es cierto?, hasta el ciudadano común y corriente, en la medida que tenga el interés de informarse, en la medida que podamos... Miren, ver en televisión esto, perdón, o sea, es maravilloso que el gobierno haya logrado mostrarla a ella en la televisión. Ya no es el mensaje de unos pocos iluminados, sino que en el fondo se involucra a todos a través de la magia de la televisión. Este es el tema. Carlos, ha sido un gusto conversar estos minutos. Muchas gracias, muy amable. Carlos, nos ha acompañado en los estudios de Avia y en la televisión.